Escuche y medita el Evangelio diario por semanario. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro, los recaudadores del impuesto para el templo, y le dijeron, ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió, sí, lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió, a los extraños. Entonces Jesús le dijo, por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. En memoria de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, virgen y mártir, patrona de Europa. Al desconcertante segundo anuncio de su dolorosa pasión, San Mateo socia aquí, de forma diríamos un tanto forzada, el episodio en torno a si el maestro y los suyos deben o no pagar los impuestos del templo. Con su original e inesperada actuación a través de Pedro, Jesús nos da un signo muy claro de lo real de su encarnación, dejando de manera ejemplar y libre una norma que se considera algo habitual en toda ordinaria y desarrollada sociedad humana. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDN.